Vamos a presentar la que se llama el partido 1 de la liga sudamericana de baloncesto femenino Final Four 2022. Los equipos, la Sociedad Sportiva Boca de Guayaquil, Ecuador, y el equipo de Félix Pérez Cardoso de la hermana República del Paraguay, de la Sociedad del Paraguay. Salió, arrancó bien arriba, se bajó, salía para mí por el mío, y después... Ahora impecable. Número 3, Diana Johnson, de Estados Unidos. Número 4, Oblina Reyes-Etauca. La saca 5, para Rebeca Regadina. Número 9, Diana Sancedo, que se saca del equipo. Número 10, Aurora Ángela. Número 16, María Lilia Sarmiento. Número 18, Moelia Brown. La saca 23, para Charles Beach, de Estados Unidos. Con el número 30, María Gil, también norteamericano, director técnico, el señor Roberto Pavlovich. Y no te da. ¿Te entra en la página de FIBA? Ya está. Ahora te ayuda a un cámara. Con el elenco, paraguayo, de la Sociedad del Paraguay, Félix Pérez Cardoso. La saca número 1, capitana del equipo, María Jardín Marcado. Número 2, de Estados Unidos, Trinity Baptista. La saca 3, para Marta Gamiela Torana. Número 4, María Joaquina Marín. Número 5, Diana Noemí Salazar. Va con el número 8, Ruana Flores Hernández. La saca 11, Argentina, Julieta Arvisto. Número 12, Ana Belén Britten. La saca número 13, para Antonella Murati. Número 14, para Ximena Ibarra. La 16, Gala Mestre de España. Y la número 17, Agustina García. Entrenador, señor Ronaldo Córdoba. Ayudante técnico, César Rallo. ¡Gracias! 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 Es como Sanducera, es un placer acompañarlos. Y bueno, ver a las paraguayas, a quien en su primer partido contra Malvin tuvieron un altísimo porcentaje de efectividad en el lanzamiento exterior. Después lo aumentaron contra Kimza, por eso se quedaron con el número uno y por eso juegan contra quienes son las mejores segundas. Porque en este formato de competencia, de tres grupos que se terminaron confeccionando, las primeras pasaban y después también pasaba la mejor segunda. Por eso es que quizá surge el conjunto paraguayo como uno de los favoritos para quedarse con esta liga sudamericana. Pero también, Juanpa, los partidos hay que jugar, los partidos únicos y creo que de eso se terminan agarrando las chicas de Boca como para poder quedarse con el triunfo. Teniendo en cuenta un muy buen tridente de extranjeras que tiene justamente el conjunto ecuatoriano. Ahí repasamos justamente el equipo de Boca con Johnson en la conducción. Está como escolta Paulina, Salcedo es la Alera Smith, va como interna junto con Mariah King. Ese es el quinteto de Pavlovsky, el argentino que dirige al conjunto de Boca de Ecuador. Ahí lo estamos viendo al entrenador del conjunto ecuatoriano. Repasamos el quinteto y como decíamos, lo que tiene que ver con las extranjeras. Han tenido y han asumido prácticamente el 70% de los puntos del equipo a lo largo de la competencia. Y por eso es que ese tridente junto con el tridente que también tienen las paraguayas, que también tienen algunas jugadoras nacionales que han aportado y mucho. Y ahí lo estamos viendo la conducción de María Mercado. Está Patiz como escolta, Peralta es la Alera, Armesto junto con la española Mestres. Ahí está el quinteto de Córdoba, el quinteto del argentino. Otro de los argentinos que está en este Final Four. Bueno, como decíamos también, acá las extranjeras han tenido un muy buen rendimiento. Pero hay dos nacionales que acompañaron muy bien a la hora de sumar esos 72 puntos de promedio que han tenido a lo largo de toda la competencia. Bueno, queda 1.20. Ya también el estadio, mientras que vemos a Córdoba, el técnico de Félix Pérez. El público de a poquito va ingresando en un día también muy especial para el departamento, ¿no? Estamos celebrando el estadio de Paysandú con un montón de actividades, en este caso una deportiva, como es este Final Four, que nos ha llevado una organización impresionante y es un placer para nosotros que sea una de las sedes, la sede elegida de Paysandú en este Estadio 8 de Junio, que pronto será remodelado. Este es el último evento que se va a realizar en el Estadio 8 de Junio, tal como lo conocemos. Que ya de por sí es hermoso, así que quedará más lindo todavía uno de los estadios más lindos que tiene el país. A ver si podemos ir a los bancos. Disfruten el play basketball, ¿ok? No nos detengamos, todo el tiempo jugamos. Nos meten, corremos, corremos, corremos. ¿Está claro? Y aliéntense. ¿Juntos? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Boca! Así rompe Boca. Bueno, y ahí rompe entonces Félix Pérez Cardoso, que también ha desarrollado una muy buena competencia en esta edición de Liga Sudamericana. Ya se viene el comienzo. Cuenta regresiva también para lo que será el debut en este Final Four. de Defensor Sporting. Algo muy importante tener en cuenta, sobre todo de las paraguayas, es ese elevadísimo 46% de efectividad en triples, con el cual llegan a esta definición diferente. Es el juego de las ecuatorianas, que han promediado un 23% de efectividad en triples, pero que adentro, en la pintura, es donde han anotado gran parte de los puntos. Y creo que también teniendo en cuenta la altura de sus jugadoras, es ahí donde va a intentar cargar hoy, en el poste bajo. Bueno, estamos pronto, se viene la acción. Ya está en marcha, ya juegan más que todos los equipos de Sociedad Transportiva Boca, y también Félix Pérez, la primera ofensiva viene desde Paraguay, con Mercado. Allí está la base, indirecta sale. Para recibir ahora Baptiste, clava el freno, va de dos, va desviado eso, rebote, ya para la primera ofensiva de Boca. Johnson, así está el equipo que representa a Ecuador. Salcedo, de frente al aro, Salcedo, de tres, largo y afuera, cae la pelota, buen rebote definitivo para Smith, segunda oportunidad, pisa la línea, recupera al equipo de Paraguay. Es una jugada que la han practicado mucho, en los entrenamientos las estuvimos viendo, están con el tiro de afuera totalmente. Así se viene Félix Pérez, Peralta, pelota ahora para Ricard. La española, que tiene el conjunto paraguayo. Lo que pasa es que muchas veces juegan en base a lo que hace Mestres, y por eso también intentaron recepcionar antes justamente que tuviera la posición de la pelota. Otra vez Ricard busca pase, no encuentra, buena defensa ahora de King. King, otra vez Ricard, allí va la española, al costado entonces para lanzamiento de tres, desviado de afuera, no pudo conectar Peralta, pisa la línea, pelota perdida para Ecuador. Hay centímetros en King. Jugadora importante en la zona pintada para Boca. El juego del poste ahora, la apertura, finta de tiro para la penetración de Peralta, con el cristal, ahora sí, la primera anotación es para Félix Pérez que gana 2-0. Johnson. Kiana Johnson. En 45, finta de tiro, la penetración ahora, línea de fondo para ella, otra vez Johnson. Finta de pase, finta de tiro también, la triple amenaza, recupera sin embargo la zona pintada, lanzamiento, corto, dos puntos para Smith. Estamos iguales en dos, pase largo y a una mano, algo forzado, pelota fuera, no pudo controlar Peralta. Y ahí es un poco donde tiene que apuntar justamente el conjunto de Boca, cargar adentro, tiene una diferencia y aparte cerca de la pintura es donde se intenta también achicar, donde propone esa defensa zonal hasta el momento del equipo de Félix Pérez, bueno, ahí es donde se tiene que fortalecer. Recupera sin embargo Félix Pérez, allí está Mercado. Juego ahora para la llegada de Baptiste, clava el freno, va de dos, impecable. Doble para Félix Pérez que ahora vuelve a pasar y por cuatro a dos. Johnson. Pase picado ahora, lo leen es notable en la defensa, Baptiste recupera a Félix Pérez y a correr, uno por cero, uno por cero, uno por cero, bandejita con el cristal, doble de Ricard, por cuatro, gana el equipo paraguayo que presiona. Sí, y aparte aprovecha las pérdidas y corre, y aprovecha también la mala selección de tiros y corre, bueno, es una de las propuestas que tiene ahora este conjunto paraguayo que arranca mejor que las ecuatorianas. Una gran corrida del equipo, de las jugadoras. Maniobra individual de Baisecauskas, no pudo ser, recupera a Peralta, pasificado, notable recuperación defensiva, en este caso de Salcedo, allí está la capitana, Salcedo picado ahora, para lanzamiento de cuarta distancia de Smith. Doble para Boca, que se pone a dos. Y ahí está la mano caliente en este arranque de partido, por parte de Boca, en el Smith, a ella la buscan y ella es la que define. Peralta, al costado ahora, para Gala Ricard. Termina caminando, pelota perdida para Félix Pérez. Es que la defensa de Boca está siendo tan intensa que la obliga a caminar. Por allá vio la bandera de Paraguay también, una de Félix Pérez Cardoso. Buen marco de público a primera hora, ¿eh? Sí, sí, hay un buen marco de público. Hay un tema con relación a eso, y justamente esa presión y la intensidad. Las ecuatorianas presentaron nueve jugadoras en el plantón. Hay que ver cuánto podés mantener esa intensidad. Johnson, de tres, no quiso el rebote ahora, nuevamente. Es para Smith, doble. Y uno más para Boca. Impresionante lo de esta jugadora, que siempre lo da todo, desde abajo, y ahora tiene un libre. Por allá veo a parte de la delegación de Defensor Sporting. Anda por allá Paula Sosa, veo a Ninatis Correa, a Mappy Rivera. Viendo el juego de primera hora y a la espera. Porque obviamente mañana, o a primera o a segunda, ojalá a segunda hora, serán rivales. Ahí está un poco lo que sucedía recién con Smith. El cerco reboteador de Félix Pérez no está funcionando. Y ella es quien está lastimando justamente en la zona pintada. Es la responsable de esta remontada y este parcial de 5 a 0. Lo puso el libre Smith, por una hora a Boca. Ricard, pacificado ahora. Allí está Baptiste. Movilidad perimetral para Félix Pérez. Ricard otra vez, acepta la directa. Ricard, allí está Gala. Apertura ahora en 45. Le quedan 5 segundos en la posición. Pacificado ahora para Mercado. Tiene que tirar, le quedan 2-1. Tiene que tirar, buena defensa. Buena defensa de Boca. Pelota perdida para Félix Pérez en este caso por 24 segundos. Ahí vemos nuevamente la intensidad de la defensa que está obligando al equipo a la gran pérdida de pelotas y llegar a los 24 segundos. En ese sentido, quien ha sido muy importante, Johnson. En primera línea, cómo defiende y cómo termina bajando la intensidad que intenta tener Félix Pérez. Al costado ahora para el lanzamiento de Salcedo Nada. Luchaba en rebote varias. Sin embargo, Ricard. Y está Gala. Mestres. Ricard, buen pase profundo. Ahora para Baptiste, que va a subir. Doble para Félix Pérez, que ahora vuelve a pasar por uno. Entretenido comienzo, parejo, cambiante. A segunda hora, Defensor Sporting Club. Frente a Pera Zategui. King. Apertura ahora para Baisecauskas. El lanzamiento desde lejos. No quiso. Pelota a juguera. Recupera Félix Pérez Cardoso. 5'36 para que termine el primero. Y hay un tema. Ahí la dejaron sola porque adentro se intentaron fortalecer. Tomó el tiro, no tuvo la chance de un rebote ofensivo. Tiene que intentar cargar adentro. Mercado juega ahora con Armesto. La Argentina de San Vicente que refuerza justamente a Félix Pérez. Pase picado. En la esquina corta estamos. El paso de retirada para el lanzamiento de Baptiste. Nada, el rebote. En definitiva para Boca. Allí está Salcedo. Salcedo va a atacar. No, prefiere jugar al costado. Baisecauskas. Johnson. Picado para Smith. Y atención, Smith. Smith es el espacio para lanzar. De dos, bueno. Como está, ¿eh? Doble para Boca. Impresionante esta jugadora. Siempre sorprende. Buen lanzamiento. Es una anotadora clave que tiene el equipo ecuatoriano. Peralta. Ahora Ricard. Busca pase para Baptiste. Muy suelta. Baptiste de dos. Sí, señor. Una garantía. Doble para Félix Pérez. El juego pasa por donde habíamos marcado antes, ¿no? Por el tema de las extranjeras de un equipo y otro. Baptiste es figura en las paraguayas. Smith es figura en las ecuatorianas. Semi-penetración y descarga para Smith. De lanzamiento, desalcedo, nada. Rebote para Smith. Apertura ahora otra vez para King. Largo y afuera. Peralta, ahí el rebote. Imparable lo del rebote de Smith. Marca la jugada, la número tres. Ahí está Peralta que integra, junto con otras compañeras, que ahora vamos a repasar la preselección que Paraguay ya ha designado para el sudamericano de mayores que tendremos en agosto en Argentina. Johnson, Johnson, clave freno, lanzamiento, algo forzado, pero entra y vale dos. Una excelente recuperación de Boca con esa defensa intensa que está teniendo. Mercado a una mano con Baptiste Mestre. Armesto, otra vez para Mercado. Peralta. Ahí está Marta. El pase picado. En definitiva es para Armesto a una mano con el cristal. Doble seguro para las paraguayas. Vemos que las paraguayas están intentando jugar con continas indirectas y en esta oportunidad fue muy valioso. Johnson. Ahora Salcedo, junto con Juan Pablo Tamborini y Romina Lima. Estamos acompañándolos para este juego de primera hora. Ahí fue importante el trabajo de Batiste, como la saca de la zona de influencia, para que tome un tiro no de buena efectividad. O sea, ese es el trabajo defensivo que se tiene que proponer Félix Pérez. Que ahí se viene con la pelota. Gana por uno. Lanzamiento de tres. Largo de afuera. Rebote ahora para King. Y a correr Johnson. Johnson espera. Johnson, buena finta. Espera la directa. Acepta y caída. Ahora de King. El pase picado justamente para el pican roll. Va a subir. Falta. Falta y libres para Boca. Muy buena la descarga. Para que King, ahí sí, cerca de la zona de influencia, saque distancia. Ahí terminan cometiéndole la infracción. Está bien cobrada. Y ahora empieza un poco el recambio. El recambio de las nacionales, como también para encontrar intensidad. El primer lanzamiento afuera desde el estadio 8 de junio de Paysandú. Estamos disfrutando hoy y mañana este Final Four de la Liga Sudamericana. Está Sarmiento con la número 16. El segundo. Ahora sí. Estamos 12 iguales. Sociedad Sportiva Boca, con doble C, Boca. Que es el apellido aparte del presidente de esta institución ecuatoriana. Allí está Ricard. El lanzamiento. Se autogeneró su anotación para que el equipo gare por dos. Vemos que toda la jugada la genera ella y la finaliza ella con un nuevo dote. King, pase rápido para Smith. Va a subir ahora. Impecable adentro. Buena conexión. Buena sociedad en Boca. Sí, hay 10 puntos para Smith, que es muy importante. Pero también muchos de ellos son generados por Johnson. Que la busca y aparte la busca donde lo tiene que hacer. Ahí en la zona pintada. Baptiste. Juega ahora para Mercado. Cortina directa. De Armesto. ¿Va a descargar? Sí, lo hace. No toma el tiro entonces. Pase picado a la caída. Otra vez la descarga para lanzamiento. Desde lejos. Doble largo para Félix Pérez. ¿Cómo jugaba colectiva? Fue la jugada hasta el momento del primer cuarto. Porque la tocaron todos y porque aparte la española encuentra sola a Armesto para que tome ese lanzamiento. El paso hacia atrás era triple, pero igual fue un doble largo. Armesto que llega a este equipo, incluso para la fase de grupos, en donde Agustina García iba a ser el refuerzo. Como selección a la Argentina, bueno, fueron a buscar una ficha internacional. Para este Final Four estaba permitido sumar una ficha sudamericana. Por eso integra Agustina García, quien estuvo hablando con nosotros hace un ratito para Paseo Noticias. La Exiale. A la espera de sus primeros minutos en el partido. Buena maniobra individual para Baptiste. Y doble para Félix Pérez, que ahora saca cuatro. Un gran tiro en suspensión de la jugadora, que sorprende, sorprende a todo el equipo de Boca. Johnson, se termina el primer cuarto. Falta, en definitiva, de mercado. La genera toda la falta de Johnson. No ha sido muy cortado este primer cuarto. No, únicamente cuatro infracciones, dos variantes en realidad, porque se viene la segunda ahora. Se viene Noelia Morán con la número 18. Bueno, las variantes son de nacionales nada más. Sí. Ahí la pierde en definitiva, no aprovecha la oportunidad. A correr entonces con Baptiste, hace el espacio con el lanzamiento. Y con el cristal adentro. Más seis, Félix Pérez, que cierra mejor este primer cuarto. Johnson. Pase profundo. Ahora, ofensiva. Ofensiva de King en este caso. Recuperación para Félix Pérez, que tiene diferencia y pelota. Esa ofensiva que ya lo venía advirtiendo la jugadora rival en el anterior, donde no pudo concretar con el balón. Y bueno, después termina haciendo corrida de Félix Pérez. Se sienten cómodas para correr la cancha, y sobre todo aprovechando los errores en ofensiva de Boca. Se termina el primero, ¿eh? Mercado. Picada ahora para Ricard, pierde la pelota. Juega de memoria, y la jugadora se había cortado. Gala, Mestres, Ricard. Se termina, le quedan 17 segundos, ya se va el primer cuarto. Sonson. Directa, doble cortina entonces, para el lanzamiento. T3 para descontar rápido, largo y afuera. El rebote para Smith. Pase picado para Johnson. Ajustaron sobre Smith, ¿eh? El lanzamiento desde lejos, T3 también. Iba Sarmiento, nada. El rebote otra vez. Ahora para Morán. No quiso ingresar. Tres oportunidades para buscar el aro. No pudo descontar Boca. Se ha terminado este primer cuarto que tiene adelante a Félix Pérez, ganando por seis. Félix Pérez 20, 14 para Boca. Hacemos una pausa. Ya venimos. Félix Pérez 20, 14 para Boca. Vamos al estadio 8 de junio de Paysandú. Ya terminó el primer cuarto de este primer partido. Félix Pérez ganando por seis. ¿Y Juan, por qué? Un partido que tuvo cinco minutos parejos en donde fue figura por al lado de las ecuatorianas Smith adentro en el juego interno que después tuvo también un muy buen trabajo de Batiste corriendo la cancha. Aprovechó, ajustó justamente sobre quien era figura en el juego interno y eso no le permitió tener una opción B a Boca y creo que ahí estuvo el gran problema en no encontrar manos para poder anotar sin que sean la de Smith. Y en el conjunto paraguayo apareció Armesto, también apareció Mestres y entre ellas fueron las que terminaron dando vuelta el partido con un parcial de 7 a 0 en el cierre del primer cuarto para abrir esta máxima de seis a favor de las paraguayas. Buen comienzo anotador de Smith, después creo que ajustaron un poquito sobre ella, ya no tuvo tanta libertad, ¿no? Sí, doblaron la marca, doblaron la marca y así pudieron controlarlo. Ya estamos prontos para jugar el segundo, ¿eh? Muchas chicas también, jóvenes, seguramente protagonistas del básquet local, ¿no? Que me han contado que crece y crece. Bueno, en la liga femenina en Montevideo hay muchas representantes, por suerte, del básquet en el interior. Sí, tenemos más de 11. Y a Sofie Herrera hace un rato cada guada. Ahí está Sofie, está Antonia, está Catalina Quintana, Catalina Gil, bueno, quiero dejar de nombrar a ninguna, pero tenemos muchas jugadoras, por suerte, que han podido acceder a otras oportunidades. Claro que sí. Comienza el segundo cuarto y la primera ofensiva viene desde Ecuador, Johnson. Ahora Colmorana, Smith, mirá el aro con cariño, se va a postear, la sierra, da descarga corta, en definitiva, recupera ahora Félix Pérez. Félix Pérez. Peralta. Picado ahora para Armesto, la descarga para Mercado y otra vez para Mestres. Allí está la española, acepta la directa de Armesto. Gala, pase picado para Armesto, la va a perder al piso de la pelota, varias manos también. En definitiva, la pelota le corresponde a Félix Pérez. Vemos que la española siempre es la que arma todas las jugadas, la que maneja todo el equipo y siempre está mirando a sus compañeras. Es una muy buena asistidora. Un metro ochenta y cinco para ella, la más alta de la plantilla de Félix Pérez. Es que en el arranque, la idea de Boca fue intentar cortar esa línea de pase. El tema es que es muy difícil aguantarla cuando ella es la principal armadora del equipo, por la talla que tiene, por los movimientos que también puede generar y porque tiene una visión periférica notable de Félix. Johnson con la pelota. Intensa ahora Morán para buscar el lanzamiento, nada. Baptiste. Allí está la extranjera que tiene Félix Pérez. Fue un muy buen intento, aunque fue fácil, fue un buen intento de Boca. Peralta con Mestres. Y otra vez Baptiste, mira largo con cariño, descarga Sinemaro, costado de tres. Ahora sí, triple para Mercado, triple para Félix Pérez. Es la capitana, María Mercado, con tres puntos. Aparece el primero del partido. Y habíamos hablado tanto del juego exterior de Félix Pérez que sigue ampliando la diferencia. Gana por nueve. King picado ahora para Smith. Ven cómo la defensa ya cambió, la defensa sobre Smith. Y eso hace que cambie el juego completamente. Buena ahora la intención de Jane Lewis Smith. Que tendrá dos lanzamientos libres. Once puntos hasta el momento para ella. De los 14 que tiene su equipo. Claramente necesita compañía. El primero impecable adentro. Para no dejar a nadie afuera. Veo a Emma Perchman también, de Defensor Sporting. A Paula Sosa. Veo por allá también a Silvi Luisa. Luisa, perdón. Ex Defensor Sporting. Ex Remeros. Protagonistas de nuestra Liga Uruguaya. Campeona en el primero del B. Exacto. Pase a una mano. Ahora para Mestre. Es el lanzamiento de dos. Largo y afuera. Rebote de Smith. Y ahora Johnson. Intenta descontar ahora el equipo ecuatoriano. Morán no busca pase. No encuentra pase. Clava el freno. Lanzamiento de dos. Algo de prolijo. Buena recuperación de Baptiste. Que manda la pelota afuera incluso. El tema de Morán es que la están dejando sola. Teniendo en cuenta de que le doblan y hasta le triplican la marca de Smith. Entonces cuando Morán va hacia adentro. Tiene el espacio para lanzar. No está tomando buenos tiros. Pero todo se genera en base a los espacios que está dando justamente esa marca sobre Smith. Bueno, atención ya le. Está Agus García con sus primeros momentos en esta liga sudamericana. A propósito, tanto Agus García como Julieta Ernesto fueron campeonas con Berazategui. Equipo que va a jugar a segunda hora. Agus ganó dos ligas y Julieta tres. El abrazo grande a Lautaro. El jefe de defensa de Berazategui. Y la verdad, con un trabajo envidiable para que realmente no nos falte nada de información. Faltan el ataque ahora. Saca Félix Pérez. Félix Pérez. Que ahí se viene con la ofensiva. Armesto, García, Baptiste. Ahora con Mercado. Descarga ahora con Armesto. Recibe y tira. T3 impecable. Triple para Paraguay. Y empieza a aparecer también el tiro interior. Y esta es otra de las buenas noticias para Félix Pérez. Que amplía la diferencia. Que encuentra una fortaleza defensiva que le permite justamente sacar diferencia en el ataque. Buena intención ahora. El pase profundo. Serán libres ahora para King. Quedó atrás en la defensa García. Con una diferencia de 10 puntos. Ganando Paraguay. Grifo de Félix Pérez. Julieta. Agustina García que después de Yale tuvo un pasaje por el básquet brasileño. El primero. No quiso. No quiso. Tiene revancha. Lo que tiene que cuidarse mucho el equipo paraguayo es justamente no cargarse de faltas abajo. Porque eso es lo que les puede jugar en contra. El segundo impecable. Claro y aparte cargando con Smith, cargando con King. Exacto. Pueden ser situaciones que las pueda complicar. Mercado. Armesto. García. D'Artiste. Pinta de tiro. Valor en mano para Mercado. Lanzamiento. T3. Largo y afuera. El rebote para Smith. Tiene cerca Granja. Juega sin embargo con Johnson. Johnson. Verticalidad para Boca. Verticalidad para Johnson. Buena maniobra individual. Y dos puntos para Boca. Eso es lo que tiene que buscar Johnson también. Cuando rompe acelero no intentar constantemente descargar con el Smith. Sino ir en un nube por uno. Y bueno. Y ahí sacar alguna ventaja como lo hizo en esta oportunidad. Y la rapidez que tiene Johnson no les permitió a ninguna de las que la marcaron poder pararla. Peralta la buscó por todos lados. Era buena la intención. Se pasó con el lanzamiento. Johnson y a correr. Granja. Desde el costado. Granja de 3. No quiso. El rebote para King. Otra vez. Nada. Está Baptiste colaborando con los rebotes. Están todos lados. Traslada también. Lo intentó defender Johnson. No pudo también. No quiso. La verdad que lo merecía. Y ahora Armesto con el lanzamiento. Pedía falta en la Argentina. Johnson. Se quedó reclamando la falta. Pero no la cobraron. King. Al posteo vamos. King. Buena maniobra con el cristal. Doble de Boca. Atención que se pone a 5. Y aparte aparece un parcial de 5 a 0 rápido. Creo que tiene mucho que ver con una mala selección ofensiva del conjunto paraguayo que aparte perdió durante estos minutos a quien venía siendo figura como mestre. El posteo ahora es de Agu García. Tiene situación de ventaja. Descarga sin embargo para Armesto de 3. No quiso. Rebote de Aurora Granja. Y ahí vemos que nuevamente va a ingresar. Va a pedir cambio a la española justamente para ver Félix Pérez si puede reponerse. Ahí se realiza justamente el cambio que adelantaba Romina Lima. Quien descansa es Peralta. Ese es un tema, ¿no? Cuando vos intentás darle aire a quien es tan importante, sobre todo para el cierre del partido, en el momento que le das aire un minuto te ponen un parcial 5 a 0 y tenés que tirarla de nuevo de la cancha. Bueno, eso es importante para el devenir del partido, para lo que se viene más adelante. Johnson le cierran los caminos al costado ahora para Aurora Granja. La defiende y la contiene bien García. Smith, la caída ahora para Kim Perfecta. Notable intención ahora de Boca, minuto de tiempo solicitado por el entrenador Félix Pérez. Que sí o que no, que sí o que no. ¿Lo pidió a tiempo o no? Veremos. Le hizo un puertas atrás importante, la pasó en velocidad. La jugadora con rival no la llegó ni a percibir. Y fue un doble impresionante. Para que se ponga 13, buen arranque. El segundo cuarto para Sociedad Desportiva Boca de Ecuador. Estamos en minuto. Con García y te metes en la ayuda, no con el 11. Esta bola, esta bola, es, box, formestre. Box, formestre. ¿Cómo? You defend Mestre, la española. Vos defendiste a la española. ¿Ok? Vos. Cha. Ok. Listen for me. Listen for me. And five. Ahí escuchamos a Pablo, sobre todo, para ajustar sobre Mestre. No, si es Mestre. Mestre, dice. Ahí está. Y face. ¿Ok? ¿Está claro? Bien. Vamos, vamos. Esta secuencia que trajo dos triples, uno de mercado y otro de armesto, que le permitieron en ese momento abrir la máxima de 10. Y esta jugadora que fue muy importante, lo que decíamos, el rompimiento de Johnson yendo hacia adentro. Y después lo que genera también Smith. Porque en la última, la descarga de Smith le permitió a King empezar a meterse en el juego. Es que la necesitaba boca a King. Y por eso también Smith la mete en la ofensiva con una muy buena lectura. Me triplica la marca, alguien tiene que estar sola. Quien cortaba hacia el aro era King. Y bueno, ahí también está el aprovechamiento de los espacios. El ataque de Félix Pérez después de un minuto. García. Agustina García al costado ahora. Para Armesto, picado, para Baptista. Buena finta, bandejita pasada con el cristal. Sí, la importancia de después del minuto anotar. Más cinco. Muy buena asistencia de su compañera. Johnson. Johnson y la pelota. Picado ahora para Smith. Smith va a subir. Buena movilidad de piernas. Camina. Falta. Falta. Doble y uno más. Parecía que arrastraba en esa intención rumbo al aro. Sí, porque parecía que daba el pase de retirada a Armesto. Y terminaba provocando justamente ese caminar. Pero creo que lo que interpretan es que en el momento en el cual va a girar, no termina caminando y termina lanzando rápido hacia el aro. Qué jugador es, mire. Hoy marca la diferencia de partido. 15 puntos tiene ya. Con la oportunidad de tener 16 en este momento. Anotadora y pico para el equipo de Ecuador. El segundo, ahora sí. El segundo no, el primero, porque había sido dos más uno. Y en definitiva, a un doble Sociedad Transportiva Boca. Mercado. Final Four de la Liga Sudamericana. ¿Quién paisando? Mestres. Buscapaz se encuentra en García. Ahí está Agustina. Verticalidad para ella. Buena intención. Falta. Doble. Y uno más. Lo que se entrena sale. Doble para Félix Pérez. Sí. Y creo que también tiene mucho que ver. La buena fortuna, para decirlo de alguna forma. Pero necesitaba estos puntos el conjunto paraguayo. Porque se había quedado sin gol. Y algo que lo vamos a ver a lo largo del partido. Félix Pérez aprovecha muy bien las pérdidas. Y la mala selección de ofensivas. Ahora, cuando anota Boca, le cuesta un montón convertir a Félix Pérez. 30 a 26. Gana Félix Pérez. Están 4.40 en este primer tiempo. Johnson. A una mano ahora con Salcedo. Salcedo, lanzamiento al aro. Baja la pelota. Doble para Boca. Que ha logrado anotar en ofensivas consecutivas. Se mete con todo. Toma la iniciativa. Y adentro. Mestre. Al costado con García. Y ahora con Marín. Otra vez Agus García. Pinta de tiro. Se manda hasta adentro. Con el cristal. Qué lindo. Bueno, momento García. Desde la verticalidad lastimando a Agustina. Sabes que ahí hay una diferencia grande entre un equipo y otro. Cuando un equipo tiene gol por diferentes manos. Depende mucho de tres jugadoras Boca. Baja la pelota. Doble largo. Para King. Que también ha crecido. Sobre todo en las terminaciones. En este segundo cuarto. Bueno, ha crecido el equipo, ¿no? Este segundo cuarto para las ecuatorianas ha sido positivo por ahora. Hay siete puntos para King. Seis son en este segundo cuarto. Y creo que también han jugado mucho más para ella. García recibe y tira. De tres. Largo y afuera. Rebote para Smith. Y ahora Johnson. Johnson. Buena maniobra para ella. Bueno. La escondió. No. Era un golazo si entraba, ¿eh? Serán libres en definitiva. Para la talentosa Kiana Johnson. Ahí vemos lo que tiene que tener cuidado Paraguay. No cargarse de faltas abajo del aro. En la llave. Hay un juego mucho más vertical también. De Boca. Hay un juego mucho más colectivo de Fletcher. Creo que ahí hay una diferencia de lo que propone un equipo y otro. Hay espacios generados por Smith porque claramente se ajusta sobre ella. Y en este caso lo lee notable. La número tres de Boca. Que va con el segundo. Con su revancha. Ahora sí. Y a uno, ¿eh? A uno Boca estariendo el partido. Bueno, estamos en el Final Four. Lo lógico sería que sean partidos parejos. Pero por ahora por suerte sí. Mestres. Hasta adentro. Clava el freno de la española. Va a lanzar. Al aro baja y sale. El rebote de Johnson. Puede pasar Boca, ¿eh? 3-14. Salcedo. Salcedo va a atacar. Salcedo descarga entonces para Aurora. De tres. Largo y afuera. Lanzamiento de Granja. Segunda oportunidad para Boca. Se postea Smith con todo lo que eso significa. Ahí vamos. Smith. Línea de fondo. La cierran bien. Descarga. La recupera, sin embargo, Félix Pérez. Agustina García. Ahora sí. Importante en el juego. En el momento. Pase picado por el eje central. Para Baptiste. Que recibe la falta. Tendrá libre si se anota uno. Asistencia para García. Bueno. Importante el trabajo de García y el ingreso de García. Y también para meter en el partido de Nueva Baptiste. Que había sido la figura de Félix Pérez a lo largo del primer cuarto. Y que había estado muy bien defendida en el segundo cuarto. Y por eso su corta anotación tiene que ver también con la redacción de Boca. El primero. Trinity Baptiste sigue. Uno más para ella. 23 años. 1 metro 83. Y un promedio de 20 puntos. El segundo también adentro. Y ahora es el equipo ecuatoriano que pide minuto de tiempo. 34 a 31. La victoria parcial para las paraguayas. Sí. Y aparece Batiste con dos puntos más. Cuatro. En este segundo cuarto. La necesitaba. A ver qué es lo que propone Pavlovsky. Y como para cortar esta pequeña reacción que han tenido de las paraguayas. En la ofensa. Kiana. Dentro. Dentro. Para la defensa, no a Batiste. ¿Ok? ¿Tienes entendido? Batiste, ¿tienes jugando a los jugadores? Número 2. Número 2. Esta defensa, esta para ti. Dentro para Jane. Porque ella me guarda. Defensa. Defensa. La defensa no pasa a Jane. La defensa no pasa a Jane. La defensa no pasa. ¿Ok? Defensa para Jane. Inside para María. Ey, apienta a las dos. Primero. Están jugando muy abajo. Jueven un poco más arriba porque si no no tienen espacio para jugar acá. ¿Está claro? ¿Eh? Escuchá. Más rápido para defender. Más preparadas para tirar cuando es una one on one. Más preparadas para tirar. ¿Está bien? Más preparadas para tirar. Y el tema es la defensa. De defensa acá. Hay que llegar a la defensa. Sí, sí, sí. Hay que llegar a la defensa. ¿Ok? Ok. ¿Cómo? ¿Vamos? Vale. Vamos. La propuesta tiene mucho que ver con lo que hemos observado a lo largo del partido. En su momento había sido Morán. La que había tomado una gran cantidad de lanzamientos. El tema es que eran las manos que quería Félix Pérez que tomaran los lanzamientos. Ahora cuando se acomodaron, cuando Smith descargó para King, cuando también Johnson empezó a asumir otra responsabilidad, es cuando Boca se puso en partido. Claramente las internacionales importantes en Boca. También vimos que Boca reforzó en la defensa, una defensa en toda la cancha, cuando cambia también quién es la portadora de la pelota. Movilidad entonces ante la defensa zonal de Félix Pérez. Al costado ahora para Granja, T3. No quiso entrar el rebote en definitiva para Smith. Segunda oportunidad para Boca que quiere seguir descontando. ¿O empatar? ¿Empatar? ¡Empatar! ¡Triple para Boca! ¡34 iguales! Un partido que puede ser para cualquiera de los dos equipos. ¡Mercado! Se esfumó rápido la ventaja que había colocado en el primer cuarto Félix Pérez. Buena negación de pase. Ahora la defensa de Boca. Agustina García aclarado para que pueda ingresar. Nada, ahora no. Pelota afuera. Pedía algo más Agustina García. Será reposición sin embargo. Pablosky les dijo antes y en el minuto estén preparados ustedes dos por las dos nacionales a tomar el lanzamiento. Bueno, lo estuvo justamente Salcedo para tomar ese tiro de afuera y poder igualar el primer triple que genera también Boca en el partido. Mestres ganó la línea y falta. Lo estaba pasando. Viene que esto es claro del juez. Recuerden que a segunda hora será turno para Defensor Sporting Iberazategui. Pase ahora para Baptiste. Impecable, no quiso. Era buena la intención. Desviado el lanzamiento. Y ahora Johnson. Puede pasar Boca, eh. Le roba la cartera ahora, sin embargo, Mercado. Muy atenta, Mercado. Sí, muy bien. Y mirá ahora también. Devolución de gentilezas. Johnson. Johnson con tiempo y espacio. Pase profundo. Buena. La recuperación otra vez de Mercado. Se vuelve defensivo ahora el juego. Y ahora Baptiste. Hasta abajo con zurda. Doble y otra vez Félix Pérez adelante. Este sí es para ella adentro. Y la historia se repite. Una mala ofensiva de Boca deriva en puntos de Baptiste. Que se siente muy cómoda corriendo la cancha. Johnson. Smith. Lanzamiento largo de Smith. Y se le van a dejar tirar. Doble para Boca. Que empata ahora en 36. Se termina el primer tiempo. Mestres. Hay que empezar a cortarle la línea a Smith si quieren sacar ventaja. Demasiado tiempo para eso. Mercado. Otra vez con Mestres. Le quedan 10 en la posición. Mestres busca atacar. No puede. La controlan bien. Ahí está Salcedo. Mestres. El lanzamiento. Nada. La descarga. Perdón. Johnson. Y a correr ahora Boca. Se siente cómodo en eso. Johnson clava el freno. Mirá para atrás. Espera con parida. Y ahora King. Falta. Falta antes cuando intentaba recibir. Esa gente cantando. Esa gente de ver a Sategui. Dijeron que iban a abrir un par de ómnibus para aventar al equipo. Cinco veces campeón en Argentina. Sí. Y vinieron nomás. Qué bueno eso. Están tratando de movilizar a la otra tribuna. A ver si les responden. Todavía no se ha dado. Esto creo que nos da señales de un partido de segunda hora. Por supuesto con mucho público aquí en este hermoso escenario. Seguramente muchos aficionados del básquetbol de Paisandú. Muchos sanduceras y sanduceros que están acá. Jugadores y jugadoras representando a los clubes de Paisandú. Seguro que sí. Mientras tanto pasó Boca. García. Agustina. Desde que ingresó no volvió a salir. Agustina. Hasta adentro Agustina. Tiene esa verticalidad con el cristal. Nada. El rebote en definitiva para quién es. La peleaba entre King y también Baptiste. Le queda sin embargo al conjunto ecuatoriano. 30 segundos. 30.2. Sí, pero Armesto no puede armar las ofensivas. Y eso lo sufre también Félix Pérez. Que ya no puede correr la cancha. Que ya no encuentra fortaleza defensiva. Justamente para encontrar esas corridas. Que no puede poner la pelota de afuera. Entonces son muchas las debilidades que ha tenido el conjunto paraguayo. A lo largo del segundo cuarto. Que lo aprovechan muy bien las tres extranjeras. Y por si fuera poco también aparece un triple de Salcedo. Menos 10 fue la máxima que tuvo Félix Pérez. A lo largo de este segundo cuarto. Y lo dio bueno. Perdón. Vamos a este lado. ¿Vos estás acá? ¿Está bien? Jane. María. Kiana. ¿Vos pasaste el ball? Sí. ¿Esto? ¿Pasás a Rebeca? Kiana. ¿Salís a tirar? ¿Ok? Si tenés el tiro, tenés el tiro. Si no, inside. Una vez que inside, escuchá. Si es María, for you, change. ¿Ok? Hey. I'm back. Defense, I'm back. No run de Félix. ¿Ok? Go, 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 go. Después de esa diferencia de 10, que fue la máxima de 26 a 16, aparece un tremendo parcial de 22 a 10 en los últimos 7 minutos a favor de Boca. El muy buen trabajo de las tres extranjeras, porque nadie va a negar que King apareció, lo que ha hecho y lo que ha generado Smith. Pero también me quedo con el trabajo defensivo de las dos locales, porque tanto lo que hizo Salcedo como también en su momento Quiñones le dieron otra intensidad defensiva al equipo, que ahí empezó a encontrar una de sus principales fortalezas. Le quedan 30 segundos, punto 2 a este primer tiempo. Diálogo con el entrenador Córdoba por parte de uno de los jueces. Y ahora sí, a jugar. La pelota ya la recibe Carrión. En juego entonces Johnson. Siempre Johnson con la pelota. Y ahora al costado con Morán. Carrión. Al costado con Johnson que recibe y pase picado. Para King. Al costado vamos. Baptista en la defensa. King. King sí. Doble para Boca. Doble para el conjunto ecuatoriano. Que sigue anotando y que sigue sumando. Ahora adelante por 4. Ahora, minuto de tiempo para Félix Pérez. 12 puntos para King. Cuando Smith se ha desdibujado, aparece ella. Matú. Acá. La misma de recién. Vos vas con el 1. La metés a Gala acá. Acá va a estar Trinity. Acá va a estar Agu. Está o no. Cabeza. Vas con drible. Esperá que se vaya y que se ponga Gala acá. La historia es. Pase acá. Acá corta Agu. Fijate si podés jugar anterior. Sale Gala y ahí corta Trinity. Está o no. Si vos ves que no podés ni tirar. Es una posesión. Juego interior. Juego interior. Si no, tú vas acá un mano en mano para atacar. O me metés un balón. Yo lo quince. No te entiendo. Quince segundos. Bueno, pero si no, ataquemos el canasto. Ya están en bowling. ¿Está claro o no? Vamos, vamos, vamos. Bueno, ahí estaba Córdoba con esta última ofensiva que propone. Un equipo que recibió un parcial de 24 a 10. De esos 24 puntos, hay 11 que son de King. Hay un gran trabajo de Smith. Pero reitero, los 5 puntos de Salcedo también fueron importantes. Al igual que los 3 de Johnson. Bueno, reaccionó Boca y pasó para dar la vuelta. Y ahora que se viene Félix Pérez. Allí están las chicas de Paraguay. Mercado con Baptiste. Quien sale. Mestres para recibir. Le quedan 7, 6. Se termina Agustín. Al crossover no puede. Recupera ahora Boca y a correr con Johnson. Tiene que tirar. 2, 1. Johnson pase ahora. Vale, vale. Doble, doble, doble. Pero qué buen pase sobre el final del tiempo. Doble para el conjunto ecuatoriano. Doble para Morán. Y de una defensa para intentar no sufrir el gol. A un contraataque con anotación más 6. Al cabo de esta primera parte que tiene entonces a Sociedad Esportiva Boca. Ganando 42 a 36 de Félix Pérez. Ahí está la recuperación. La corrida, el freno, la asistencia de Johnson. Y la buena definición con el cristal. Se ha terminado este primer tiempo. Por ahora, por ahora. Ecuador con su representante en el final de esta Liga Sudamericana. Hacemos una pausa. Ya venimos. ¡Gracias! 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 Provost ¡Gracias! Y a la Liga Sudamericana Femenina de Basketbol! la Liga Sudamericana Femenina de Basketbol, las protagonistas por supuesto son ellas a quien ya voy a presentar!, protagonistas aparte del basketball local. ¿Nombre? Sofía Herrera Ahí está Sofía Herrera, jugadora de aguada en la Liga Femenina Con la camiseta de Pelotari Muy bien, ¿Nombre? Julieta Paradis Con la camiseta de? Allavena Bueno, muy bien, ustedes ya saben cómo es esto Tienen dos oportunidades para anotar El premio, 20.000 pesos en la bolsa de la Liga Femenina de Básqueto Así que comenzamos, ¿empezás vos Sofí? Vamos, el primer lanzamiento Ahí está Sofía Herrera Con el primero Vamos, Sofí A ver Uy, cerquita, ¿eh? No quiso Un momento ahora Para quien representa Nada menos que a Llavena Primera oportunidad El primero Ay, casi, pero no Tienen revancha Tienen uno más Vamos, Sofí El segundo tiro para Sofía Herrera No quiso tampoco No quiso tampoco Bueno, Juli Tenés la oportunidad de ganar, ¿eh? El segundo Va derecho, ¿eh? Ay, no quiso esta vez Vamos ahora a tirar de tres Vamos a tirar de tres 20.000 pesos para la bolsa de la Liga Femenina El primero para Sofía Herrera Adentro el primero Por ahora Sofía Si mete Juli, seguimos tirando Juli El lanzamiento Baja la pelota Y no quiso entrar En definitiva Sofía Herrera Entonces Termina ganando Esta anotación Repito Para la bolsa De la Liga Femenina El triplazo De Macromercado Entonces Con ese premio También en orden de compra El triplazo Que va a continuar En este Final Four De la Liga Soamericana Femenina Hacemos una pausa Y ya venimos El triplazo Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Lo que hacía Y lo que generaba también La española Mestres Para poder correr Y para poder Sacar esa diferencia De más 10 En los primeros Dos minutos Del segundo cuarto Sin embargo El partido cambió Porque Lo que hacía Smed En el juego interno Era interesantísimo Y también Empezaba a aprovechar Los espacios Ahí Empezó A acompañar El muy buen trabajo De Smed Lo que hacía King Para atacar el aro Y la conducción De Johnson Eran importantísimas Para dar vuelta El trámite Con un parcial De 26 a 10 Irse ganando por 6 Un partido Que fue parejo Que tuvo Un arranque A favor de las paraguayas Pero En el cierre Fueron las ecuatorianas Las que De las manos De sus tres extranjeras Pudieron dar vuelta El partido Es una locura Como también Está viviendo La gente De la satélite Y la previa A lo que va a ser La segunda semifinal Entre las argentinas Y defensores Sporting Nosotros hacemos Una pausa Y ya se viene El segundo tiempo De lo que es victoria Parcial De Boca Ante Félix Férez 42 a 36 Pausa Y volvemos Del 8 de junio De Paisando Y volvemos 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 A las tribunas También en el estadio 8 de junio Y mientras tanto Bueno Sociedad Sportiva Boca Que tiene su ilusión Y volvemos Y volvemos Y volvemos Y volvemos Y volvemos Y volvemos Entre Boca Sin embargo No Baptiste Ahí está el número 2 La goleadora Que tiene Félix Férez Hoy Mercado Directa Y el pop Para Baptiste Ahí está De frente Al aro Buena incidencia Colectiva Corto lanzamiento El rebote Es para Boca Y a correr Johnson Levanta la mirada Y busca A quien Por ahora Nadie Ya está poteada Smith Picado Si como Entró Ese pase Impecable Con el Cristal Doble Para Boca Que saca 8 Smith que tiene Manos Para todo Tiene brazos Para todo Llega a todas las pelotas Buena asistencia Con tranquilidad Buscando pases justos Ahora El equipo ecuatoriano Que recupera Y corre 1 por 0 Para King Cristal King Doble Y uno más Para Sociedad Sportiva Boca Que arranca notable Este tercer cuarto Y se sigue ampliando El parcial Ya Este parcial Es de 30 a 10 Después de aquella máxima Que había sacado El conjunto paraguayo King se metió En el partido Porque Nos quedamos Con las luces De Smith En el primer cuarto Sin embargo King ha sido Fundamental Desde el segundo cuarto En adelante Para esta máxima Que está teniendo El conjunto ecuatoriano El único Corto y afuera El rebote Para Félix Pérez Mestres El pase para Mercado Ahí está María La capitana Que tiene el conjunto paraguayo Peralta Jugando con Brites Ana Belén Que ha ingresado Como Inicial En este tercer cuarto Rebote para Smith La verdad Se le ha cerrado El aro A Félix Pérez Ya no anota Con la facilidad Del arranque Del partido Johnson Johnson Se quedó sin pique El pase ahora Para King Apertura En 45 Para Sarmiento Sarmiento Va a atacar No Descarga entonces King A una mano Colmoran Le quedan 3 2 Tiene que tirar Moran Corto Pero falta Y serán libres Para el equipo de Boca Y logra la falta Quedando solamente Un segundo de posesión Petróleo sacó Ahora Boca De esta ofensiva Fijate como También cambia El juego de Moran Moran En el arranque Del segundo cuarto Cuando no encontraba Gol Boca Muchas veces La liberaban Y ella tomaba un tiro Hasta tímido Y fracasaba Ahora Con otro momento De su equipo También lo que hace Es ante ese mismo espacio Que le generaban Atacar el aro Con otra determinación Y ahí está un poco La clave De este equipo ecuatoriano Que da vuelta El partido Y que ahora Abre su máxima De 10 unidades No pudo con el primero Noelia Moran Tiene uno más Tiene revancha Que en la jugada anterior Por ejemplo Mercado tuvo la oportunidad De tirar Y tuvo la duda Y la pasó Lanzamiento largo El segundo también El rebote Para Félix Pérez Mestre Con Peralta En el costado Y en 45 Está Brites Ahora el lanzamiento corto Necesario doble Y Mestre Y Mestre dice Buen Por fin Se pone a 8 Félix Pérez Y presiona Johnson Corta rápido La presión Con Smith Que vino Justamente a ofrecerse Como pase Johnson otra vez Buena base Que tiene Boca Boca Con el lanzamiento T3 Largo y afuera Peralta Y el rebote Y de calma La número 3 Y a correr La perseguía Pero con infracción En este caso María Sarmiento Y es alguien Lo que no tiene Que quedar Boca Una mala selección De tiros Le permite tomar El rebote fácil Porque Ante un buen tiro Habitualmente Estaba cargando Mucho adentro El conjunto ecuatoriano Y ahí terminaba También sacando ventaja Con Smith Y con King Con punto de segunda oportunidad Mercado Con Mestre A la esquina Entonces con Brites Baptiste De frente al aro La defiende Smith Baptiste No puede La controlan bien Por ahora Ahora recupera Recupera No, se tira al piso Notable Mercado El pase ahora Para Baptiste Uno más Para Brites Se quedan Con los 24 segundos La brunta de Mestre Ha mejorado En defensa También Boca Se le van los 24 segundos A Paraguay Que va a tener que repensar Su ofensiva La bronca era con Batiste Porque no había tomado El lanzamiento Ahí lo vemos Al Loco Abreu El entrenador Del Paisaldu Fútbol Club Que está jugando En la tercera edición Del fútbol uruguayo Que aparte También tiene que ver Con el básquet El jugador De formativas de Trujillo King con el lanzamiento Buena defensa de Mestre Justamente Ayer nos estuvo Acompañando A la escena De lanzamiento Del Final Four Y muy contento También Boca está Cuando puede Enchucarro Viendo a Trujillo Sí, claro Tiene su butaca Él y la familia Habitualmente Lo vemos En los partidos En los partidos De Trujillo Veo ingresar A mucha gente Hinchas de Defensor Sporting También Con camisetas Vaya Si será importante La participación De las decanas En este Final Four El lanzamiento Con falta Y libres En este caso Para Morán Que cambió Definitivamente Su juego Que está atacando De otra forma Y con otra determinación Ahora los libres También pasan Sería importante En las últimas Fueron faltas Que no terminó De complementar Con los libres Morán Erró 2 King Erró 1 Los últimos 3 Que tiró Boca Los erró Y fijate Esta ventaja Le permite también Un poco de aire Para Johnson Que sale algo sentida Noelia Con el primero Poder recuperar 10 El equipo ecuatoriano Largo y afuera Bueno, el apretado abrazo Para absolutamente Todas las chicas Que juegan básquet En nuestro país Que ojalá sean Cada vez más En cada rincón Del país Mestre Bueno, en el entretiempo Tuvimos nada menos Que la presencia De Sofía Herrera Actualmente en Aguada Parte de la selección uruguaya La bandejita pasada Que no quiso entrar Todo forzado ahora Para Félix Pérez Sarmiento Con King De ahí King De 3 Clavó el freno Nada El rebote de quién De Félix Pérez Y ahí está Mestre La española y la pelota A correr Paraguay Mercado Pase profundo Le es notable ahora En este caso King La pelota le va a corresponder A Boca El tema es que no puede aprovechar En este momento Félix Pérez Debido a la buena defensa También fijate como King Termina metiendo E involucrándose También en la parte defensiva No puede aprovechar La mala selección Que está tomando Boca En la ofensiva Un par de triples a la carrera Sin postura ofensiva Para rebote Pero al no anotar No descuenta Este más 8 Que tiene El conjunto ecuatoriano Mestre se aceptó La cortina El rebote ofensivo Para Peralta No puso tampoco Y ahora Smith Sarmiento 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 y el pase Para Aurora Granja Aurora se manda hasta adentro Con tiempo y espacio Baja la pelota Y nada Cachetazo direccionado Pues rebote para Mestre Y ahora Peralta Peralta y el balón Otra de las chicas Que integran la preselección De la selección mayor De Paraguay Para el sudamericano En agosto En Argentina Ahí está Peralta Justamente Peralta Hasta La tapa de King Lo que le faltaba En la jornada de hoy Era una buena penetración Y la tapa Que llega Totalmente sin pensarlo Buena recuperación defensiva Sí Va a doblar Johnson No aprovechó Félix Pérez La estadía de Johnson En el banco No anotó Es decir Que fue breve igualmente Pero necesaria Pero hace 3 minutos y medio Que no se anota Y le pudo dar Esos segunditos de aire Que a veces son necesarios Y ahora Baptiste Sí Recibe Y a cobrar Doble para Félix Pérez 18 puntas para ella 18 de los 40 De ese punto Exacto Johnson Le cierran los caminos a Johnson Busca incluso el pase Ahora nada El rebote para Baptiste Que se adueña De este momento del partido Para Paraguay Mercado La caída notable La asistencia también La definición En este caso De Ana Belén Brites Y como quien no quiere la cosa Félix Pérez Que se pone a 4 Y es la quinta asistencia De Mercado También en el partido O sea Más allá de lo que hablamos Que no generan En puntos en la mano Cinco asistencias En este momento Para reaccionar Para poner Este 6 a 0 Que le permite Rápidamente colocarse Tiene una lectura de juego Muy importante Para asistir a sus compañeras Y acá lo acabamos de ver Ya estamos Allá nos pusimos bien Y acá Les dije que con abierto Pero abierto La que tiene que atacar Porque la marca La 18 a ella O poder atacar No Claro Ok No lost the ball No lost the ball For the pass That was a good pass Pass Ahora Jugamos You pass for Aurora Jane Maria Ok Inside No fast Slowly Slowly One on one Slowly Ok Busquemos the foul And very good shooter Está claro chicas El tema es defender Un gol Recién un corte No estamos defendiendo No defense No defense Ok Vamos chicas Creo que El apuntar a la defensa Tiene mucho que ver Con este pasaje Durante 11 minutos Félix Pérez había anotado Únicamente 10 puntos En los últimos 4 minutos Anota 6 Pero la mayoría Fueron ahora En seguidilla Con este parcial De 6 a 0 En ataque No estoy tan de acuerdo Con buscar faltas Porque no ha podido Generar puntos de libre O sea No es negocio Hasta el momento Para Boca El cargar adentro El que le generen las faltas Porque no está Convirtiendo en los niveles Intentaba una presión Extendida Félix Pérez Pero no A medio campo Vamos Johnson Apertura por aquel sector Para Morán Que es ofresiva Sin embargo Granja Aurora y la pelota Pase picado Para King Al posteo vamos La ayuda notable Claro cuando levantó La pelota Para ir al aro Llegó la ayuda Un poquito tardía Y por eso La infracción Si estaba pasando 4.56 Se termina el tercero Es la cuarta colectiva Ya Lo que no sé Si es algo bueno O malo para Boca Teniendo en cuenta El tema de los libros No No ha invocado Y ha errado Libres En un partido así Los libres pueden llegar A ser determinantes Ahora un partido así Porque Se ha emparejado de nuevo Más bien es un equipo Más bien es otro equipo Ninguna de las dos puede consolidar Un momento en cancha Y bueno Ahora es momento De Félix Pérez Granja Aurora El pase para Smith Pelota afuera Bueno de a poquito También se vienen dando Pérdidas en Boca Por eso el nerviosismo Del entrenador Y la verdad es que Paraguay ha salido Del pozo Ofensivo En el cual estuvo Durante gran parte Del segundo cuarto Hemos visto que Todas las veces Que han sido pérdidas De Boca Paraguay lo ha aprovechado De muy buena manera Bueno va a salir Mercado Ahora Del partido Y es Un riesgo tener A Mercado en el banco Armesto en el banco A Agustina García En el banco Como que tiene Plata en el banco Pero necesita también Plata dentro En ofensiva Félix Pérez Frites por aquel sector En la defensa de Smith La tiene que pasar No puede todavía La defiende Es notable Pelota afuera Le quedan 7 segundos A Félix Pérez Para anotar Perdiendo por 4 Estamos en Paisandú En el tercer cuarto De este juego De primera hora Lo dicho Buen marco de público Falta incluso Para el partido de fondo Y la gente Por suerte Sigue entrando Queda sentida La jugadora Johnson Johnson Ya había salido sentida En su momento Estuvieron Estuvieron trabajando Con ella Se mete de nuevo A la cancha Es una baja importante Que en su momento Fue aire Y también recuperación Es que La vida A ver No en vano Al no estar ella 100% Como que se liberó Por momentos Mercado Para poder tomar Otra solidez En la conducción Y bueno Ahora también Termina Sintiendo Ahí está Cuando va El esfuerzo Cae Es en el tobillo Izquierdo El problema Bueno Atención Porque es una pieza Muy importante Para No sé si es tobillo O es un calambre Creo que es calambre Es calambre Calambre Parece ser calambre Déjame decir Que la La aficio Que las está atendiendo Es una sanducera Camila Mazdeu Así que toda su familia Estará muy contenta De que esté Representando Junto Con Paraguay Este final Fundamentales Por supuesto A ver si se recupera O no Una de las figuras Que Ana Johnson Que ha tenido El partido Hasta el momento Ahí se viene La variante Se viene Nuevamente Sarmiento Se repite Sí Esta variante Que habíamos observado Hace un ratito Ahora se escucha algo ¿No? Hace un ratito No se escuchaba nada No Porque la verdad Que la gente Que vino a apoyar A Verazategui Trajo la fiesta Al estadio 8 de julio Repito Verazategui Representando Argentina Sociedad Sportiva Boca A Ecuador Félix Pérez Por supuesto De Paraguay Y ni que hablar El defensor Esporting Club Representando Al básquet Uruguayo Ustedes ven Las tribunas Cada vez más gente Y por ahí también Un lujo De presidenta Que tiene La liga femenina De Uruguay Como Gloria Daners Por supuesto Acompañando Aquí en Paisandú Este 8 de junio Que después de este torneo Deja de tener Esta estructura Y va a tener Una modificación Importante La verdad Es un gusto Estar La última vez Que el 8 de junio Tenga esta estructura Es cierto Es un lujo Este va a ser El último evento Internacional Que se va a desarrollar En este lugar Bueno Ahí se retira Con gran dificultad Johnson Y hay que anotar Este momento de partido 4.33 para el tercer cuarto Sale una de las grandes figuras Que estaba teniendo El equipo de Boca Es una baja sensible Sobre todo Por cómo estaba defendiendo Y por la intensidad Claro Tanta intensidad Y lo hablamos En lo previo del partido El hecho de un plantel corto De no poder tener rotación De correr tanto Te podía jugar Una mala pasada A ver si lo aprovecha o no Félix Pérez Le quedan 5 segundos Tiene que anotar Lo saben Tiene que anotar De indirecta salen Ahora Mestres Uno Uno Se le va Se le va Se le va Yo creo que nunca Se enteraron Que le quedaba Tampoco en la posesión Desaprovecha La chance De seguir descontando No Estaban buscando La organización De la jugada Las cortinas indirectas No se dieron cuenta Smith La presión Es de Baptiste Granja Aurora Que ahora evidentemente El lanzamiento De tres De Smith Cortó de afuera Decía Ahora King De nuevo Luchando por el rebote Tercera oportunidad Para Boca Sarmiento Buena maniobra La tiene que pasar Lo hace Ahí está King Buscaba el lanzamiento No vale nada La falta es antes Igualmente Serán lanzamientos libres Lo dicho Una responsabilidad Aún más importante Ahora para Granja Porque claramente Era la sustituta De Johnson Que acaba de salir Lesionada Seguir de cerca De esa situación Y esto es clave Así como fueron Importantísimas Las extranjeras Para manejar La primera diferencia Es momento De las nacionales En Boca Es momento De las ecuatorianas De las locales Para poder bancar Este momento de partido Sobre todo En la parte defensiva Y después que el ataque Sean King Y Smith Las que Se encarguen De terminar De definir Reitero En un partido Tan parejo Errar tantos libres Y bueno Te puede complicar De más El segundo Ahora Tampoco El rebote Para Baptiste Esto es largo Y la verdad Que ha desaprovechado Mismo en este tercer cuarto Muchos lanzamientos exteriores Peralta Juego para Brites Baptiste Mestres Allí está la española Ocho Le cierran muy bien Los caminos Tienen que pasar al costado Para Peralta Línea de fondo Para ella Se hace el lugar Con el cristal No quiso Segunda oportunidad No Recupera Boca Morán Noelia Juega con Sarmiento Sarmiento Hasta adentro Todo pelota Pedía algo más La número 16 Hemos caído En un bache De anotación Ahora Smith Juega con Morán Noelia El pase hacia el costado Pero en definitiva Recupera Mestres Y a correr Mestres La española Mestres Ahora con el cristal De costa a costa Doble para Félix Pérez Pide falta Mestres Félix Pérez Que se pone a dos Toda de ella Toda de Mestres Que intenta robar En la primera Lo logra en la segunda Y convierte Granja Repic Granja Con el lanzamiento Importante El doble Para la número 10 Mestres Marca la jugada La número 16 Brites Juega ahora con Luraghi Baptiste Descarga ahora Un pase más Para Peralta Muy suelta El lanzamiento De tres De Peralta Triple para Félix Pérez Que ahora se pone a uno La corta Y aparece de nuevo Del tiro de afuera Pero la buena rotación De pelota Le permite a Peralta Tomar ese tiro A pie firme Sin marca De 45 De un lugar Donde habitualmente El porcentaje Se eleva un montón King jugando con Smith Intentando al menos El pase desviado Largo y afuera Y esto inevitablemente Desconcentra A las jugadoras de Boca Porque ahora hay una Pérdida de Boca Que vamos a ver Si lo puede aprovechar Félix Pérez Bueno puede pasar En este mismo cuarto Donde estuvo menos 10 El equipo De Félix Pérez Peralta Picado ahora Para Brites Mestres recibe Ahí está la española Gala Mestres Base abajo Doble Y uno más Para Félix Pérez Que pasa y saluda Más uno Para el equipo De Mestres Y ahora pone El parcial De 13 a 2 En los últimos 7 minutos Para dar vuelta El partido Mestres ha sido Fundamental En este pasaje De juego Pero la defensa Colectiva También Ha sido Interesantísima Un equipo Que aparte De todo Llega con aire A la definición Del juego 10 puntos Para ella Con la posibilidad Del 11 puntos Para ella Bueno importante En este momento Del partido Su categoría Su experiencia Al servicio De Félix Pérez Que rápidamente Pasa por 12 Granja Vicky Repick de King Y ahora Salcedo Se postea Smith Por las dudas Cerca Mestres Smith Hace el espacio Para lanzar Nada El rebote De quien De Peralta Y Félix Pérez Que quiere seguir De largo Falta La salida Todavía no está En colectiva Es el equipo Ecuatoriano Lo que es el partido De aquel 30 a 10 Que le puso Boca Prácticamente 9 minutos De juego Defendiendo duro Y anotando A este rápido 14 a 2 Que le coloca A Félix Pérez Defendiendo duro Y encontrando Creo que Un muy buen trabajo En este cuarto de metros Sin duda Que la salida De Johnson Tiene una gran incidencia En este parcial ¿Qué es lo que no entendés? No es Que defendés Así Y le das la derecha Para que entre en bandeta ¿Qué es lo que no entendemos? Más rápido La vas a tirar Tirala Si no, alargala Pasala más rápido Pasaste pelota abajo Y te quedás acá Y me destrezca acá Y ella no puede jugar Uno contra uno ¿Por qué el aro? ¿Por atrás de ella? ¿Por qué el aro? ¿Por atrás de ella? ¿Te la van a dar? ¿Entrás en bandeja? Chica, estamos desconcentradas ¿Estamos desconcentradas? ¿Por qué no podemos Seguir jugando Si no podemos Seguir jugando No play Sí, sí podemos Sí podemos Vamos Entonces Ey, miren el tablero Ey, look Look 45 48 2 points 2 points 2 points Vamos, vamos No podemos Y sacá ¿Está claro? Vamos Bueno, clarito, ¿no? Aparte Salcedo que la capitana Fue la primera Sí podemos Fue como diciendo Se nos fue Johnson No podemos seguir jugando O sea, y ha perdido Es verdad Ha perdido con Johnson Pero tampoco Tampoco logra Atacar el área Y le cometer la infracción Recién ahora El colectivo Ase Ecuador Cuarta Cuarta falta Es un momento complicado Este de Boca Por muchas situaciones Que se han dado Y lo veníamos diciendo Mientras que Félix Férez Anotó los libres Boca no anotaba Y ahí empezaba a descontar Agustina García Qué linda La asistencia Ahora para la llegada De Brites Generó todo La número 17 Y anotó la número 12 Más 4 Ahora Félix Férez 1'30 Se termina el tercero Salcedo La capitana Línea de fondo Falta ofensiva Desplazada Sí Y esto que hablábamos Del corto plantel Que tiene Ecuador Que le puede jugar en contra Y ya lo estamos viendo Quinta Quinta falta para eso Acá arriba Johnson Ahora Asa al cedo Es que no han tocado La pelota En este cuarto No han logrado Justamente Congeniar los pases Para que ellas En el juego interno Pudieran resolver Eso tiene obviamente Mucho que ver Con la salida de Johnson Y en Félix Férez Todos los contrarios De hecho Recién Ponderamos el trabajo De García La argentina Que entró Y no Fue importante Pero bien tercer cuarto Tomando aire Y eso se va a notar Aún más En el último cuarto García Agustín Y la pelota La ex Yale Mestre Peralta Ahora Baptiste García Que la pedía Cerca de ella Contaba defensas Brites Peralta Valor en mano Para la tres Oh Ahora sí Qué lindo No No quiso Camina Pero era buena La intención Después del valor en mano Quedaba de frente Al aro Pero caminó Se le escapa La pelota de las manos Y no la puede controlar Que le queda alto el pique Como le queda alto el pique Y quiere frenar Ahí termina Provocando el caminaje Qué bien que había cortado Ese aro Sarmiento Ahí está la 16 Acepta la directa De King Sarmiento Va a atacar el aro Descarga ahora para Smith Quinta de tiro Smith se manda hasta adentro Clava el freno Paso cruzado Smith con el cristal Doble Importante Para Boca Que descuenta Después de un largo rato Sin anotar 22 puntos para ella La goleadora que tiene Su equipo Y ahora Mestres Con García Pinta de pase Y mirá vos como camina Entrepasarla Hacer efectivo el pase Y seguir de largo 5 minutos sin anotar Estuvo Boca A pesar de eso Está 2 Y creo que también Tiene mucho que ver El trabajo que Venía haciendo Y la renta que venía teniendo Cuando a Johnson Ya se la llevaron Para poder ver Si puede volver En algún momento de partida Sarmiento Directa ahora de Smith Y caída también Para que reciba Justamente Ahí está Smith Descarga corta Para Sarmiento El lanzamiento Bailó en el aro Y salió increíble Baptiste Y a correr Ya la vio a Mestres Pero no Era un pase de riesgo Y ahora García También lo era Peralta Le quedan 13 segundos A este tercer cuarto Peralta Se quiere asegurar La última 8, 7 Cuando empezamos 6, 5 Ahora Peralta Con tiempo Espacio Peralta Hasta adentro Nada La pelota Que se pierde Afuera Pide falta Peralta Cuando vuelve Del vestuario Johnson 52 a 50 Gana Félix Pérez Y tiene la última Ofensiva De este tercero Peralta Mestres Recibe y tira Mestres Desde la esquina Nada El rebote De quienes Era de Brites La pelota Que en definitiva No logra entrar Y con esa incidencia Se ha terminado El tercer cuarto De la noche Que tiene Ahora Adelante Al equipo De Paraguay Félix Pérez 52 50 para Societad Esportiva Boca Hacemos una pausa Viene lo malito La definición ¿Quién será El primer equipo Finalista? Pausa Zabar 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 Finalista a T breakup T T ¡Gracias! ¡Gracias! El trabajo de Johnson por lo que hacía King y también Smith Sin embargo lo da vuelta Félix Pérez Con un gran parcial de 16 a 2 En apenas 9 minutos de juego Había recibido un 30 a 10 antes Sin embargo lo da vuelta Defendiendo duro, encontrando manos seguras Encontrando en la española mestres Creo que un poco el cerebro Del equipo junto con lo que hacía De la conducción marcado Lo dio vuelta, vuelve Johnson Y el partido está abierto Un respiro Un respiro para la gente de Ecuador Y la vuelta de Johnson Quiero destacar también Al trabajo de la sanidad de Berazategui Que colaboró con la jugadora también Johnson Cuando retornó del vestuario Eso está bueno destacarlo Fue lindo verlo también todas colaborando No importa de qué equipo No viene ahora pero ya está pronta Como para... Ya está cambiadita, corriendo Recién la vimos con el pique corto Como queriendo tener ya, ¿no? Mientras tanto la primera ofensiva del último cuarto Es para Ecuador Y ahí está Noelia Morán con la pelota Ya juega con Aurora Granja Cruz ahora a la mitad de la cancha Con pase atenta Estaba Peralta Será lateral Para Boca Pide calma Pase de seguridad El también entrenador argentino Pavlovsky Duelo de argentinos, ¿eh? Córdoba y Pavlovsky Que no es Germán Si no te es Roberto Mariano Ahí está Smith Con la pelota Lejos del aro King Al posteo vamos King se hace espalda Buena la tapa Buena la tapa Buena defensa Ahora de Brites Se pone intenso un poquito Del partido Claro Se usa la semifinal de Liga Sudamericana Llegó la tapa aquí No le gustó nada No le gustó nada Para nada Y luchan todas por esa pelota Ella también hace tapas A ver En la rotación En el primer tiempo No entró Brites Entró el segundo tiempo Y fue importante O sea Más allá de los cuatro puntos Porque en un par de situaciones Cortó bien hacia el aro Y entendió bien Donde estaba la ventaja En defensa también Ha sido interesante El trabajo de la número 12 Peralta con el saque Recupera el balón Félix Pérez Ahora Mestres Allí está la española Le entrega la pelota A Peralta Levanta la mirada Y a jugar Falta de granja Que pide que fue al revés Félix Pérez Que tiene un cambio En cuanto al que lleva la pelota A la que lo conmociona Que cuando no es Mestres Es Peralta Es la otra compañera también Vale la pena mencionar Porque la rotación Evidentemente de Félix Pérez Quizás ha sido Un poquito más utilitaria Y es hasta por un tema Casi que lógico Boca vino con nueve jugadoras A esta España de Foros Pero vos sabés Que en el primer tiempo Boca utilizó las nueve Y Félix Pérez había ingresado siete De hecho A mí me sorprende Que Armesto no haya ingresado Un minuto en el segundo tiempo Y en la rotación Entró tarde Agustina García Pero bueno Hasta el momento Le está saliendo bien Peralta Se manda hasta adentro Busca un pase Ahora para Baptiste Intentaba salvar la pelota Pero no Recupera sin embargo Boca Se fueron los primeros Treinta y dos segundos De este último cuarto Está tomando color Y calor Veo Ángel Varela Por allá Feliz cumpleaños Ángel Que vino hasta el estadio 8 de junio Lo vamos a saludar después Y claro Sarmiento Por el eje Descarga ahora Al costado Estamos con Smith Lejos por ahora La trataba de contener Baptiste Y ahora Granja T3 Largo y afuera Rebote de quien es La pelota creo que pega En el pie Sí, sí De King Recupera Félix Pérez Ángel Varela Que va a defender A oligol mundial En el metro Metro que comienza El 23 de junio Y que tuvo el otro día En el Antel Arena El sorteo En cuanto a la solidaridad De los equipos También es de destacar Que hay 6 jugadoras De Ecuador Que llegaron a Paysandú Junto con el equipo De Defensor Sporting En el mismo bus Es cierto Eso pasó el viernes pasado Exactamente Sí, las extranjeras Llegaban Por otra vía Y creo que se sumaron Más que nada Sobre el fin de semana Sobre el fin de semana Fueron llegando De a una Mestres Bueno, de hecho En algún momento Las informaciones Que llegaban Le van a unir A quien le mandó Un abrazo grande Era que Tenía riesgo De participación Por un tema económico El equipo ecuatoriano Que por suerte Se solucionó Y acá está Sarmiento Sarmiento Va atacando Puede Le cierra muy bien El dribbling Ahora García El rebote Justamente Para Agustina Sarmiento Que tenía unos Muy buenos minutos Asistiendo Sí, sí Colaborando Con el Con la subida Del balón También Brites Ahora con Mestres Mestres Va a atacar Allí está la española Pase ahora Para Agus García Miralaro con cariño Agus descarga Con Brites Y ahora Con Mercado De tres Bueno, vale Claro que sí Lo que se entrena Sale Con el cristal Triple para Félix Pérez Por tabla Igual es el segundo Para ella Más allá de eso La rotación de balón Había sido buena El tiro parecía Que no era buena Granja Para responder Tomá Triple Para la número 10 Necesario En el momento Adecuado Para que no se vaya Félix Pérez Para que Boca Continúe a dos Pero hace un rato No aparecen en las ofensivas Ni Smith ni King Y creo que Es para ponderar Que a pesar de eso El partido todavía Lejos de estar quebrado Está bien abierto Para cualquiera de las dos Hay que ver En el momento Que empiecen a fluir También esas dos Ahí en el juego El tarro Mercado Juego al costado Con Brites Que la verdad Que en el segundo tiempo Prácticamente no ha salido García Falta Genera toda la falta García Con carpeta Con experiencia Utilizando muy bien Su cuerpo Para ir hasta adentro Ha obligado Ha sido importante La número 17 Me imagino la gente De Yale De Jacinto Vera A Sofi Podestá A María Efe Santana A toda la banda De Yale Que el fin de semana Por ejemplo Le ganó 25 de agosto Por la Liga Local De Brites Con el cristal importante De Zurda Ahí adentro Doble para Félix Pérez Que gana por cuatro Una asistencia Espectacular Y de nuevo Qué bien que ocupa Los espacios Brites Cuando ve que Doblan a Batista Ahí bueno Aprovecha Granja En su momento Cómo estás Triple Para Sociedad Esportiva Boca Que se coloca uno No está Johnson Bueno Acá estoy yo El tercero Para Granja Mestres Para responder Con un doble Rápido Importante también Está lindo el partido Primera semifinal De la Liga Sudamericana Estamos en el estadio 8 de junio Para disfrutar De esta verdadera fiesta Granja Con confianza Hasta adentro También Falta Y libres Bueno La más chiquitita Se está haciendo gigante En el equipo de Boca Decíamos que era el momento Para que las Nacionales Se hicieran importantes Y bueno Y aparece Granja Con estos dos bombazos En forma consecutiva Como para ponerse En juego nuevamente Para Quedar A uno Y creo que el cambio De Johnson Era por Granja Y Granja Pero en este momento Y Granja se ganó Los minutos en cancha Está picante Adentro Además mete Los libres También Que era una fase Que venía teniendo Boca Con todo lo que eso Significa en este segundo Tiempo Sobre todo Aurora Granja No quiso esta vez El rebote Para Mestres Un doble por delante Félix Pérez Menos de 7 minutos Para el final Se aprontan Defensor Sporting Se aprontan también Verazategui García Brites Brites y la pelota Mestres En 45 La española Casi la pierde Ahí está Gala Mestres De 2 Baja la pelota Y sale El rebote Para Boca Y ahí está Johnson Dismada físicamente Pero ahí está La valiosa jugadora De Boca Pase picado Ahora para 15 Apoyan el pique Con el cristal Nada El rebote De quien es La pelean varias Varias manos Brites Baptiste Baptiste Con el balón Casi la pierde Pero no Tiene cerca Brites Y ahora Mestres Mestres Verticalidad Para el número 16 Tiene que descargar Con Peralta Recibe la falta De atención Que falta mucho Y ya se ponen Colectivas Boca Recién manejaste Dos nombres Que hacía tiempo Que no escuchábamos La tiene Johnson Define Smith Smith hace tiempo Que no podía generar Adentro Por lo menos un lanzamiento Pero que también Tiene mucho que ver Con la forma de juego Y con la forma de defensa Que había propuesto Félix Pérez Peralta Directa de Brites Tiene que clavar el freno La esperaban muy bien Agustina García Se mata hasta adentro Agustina Con el cristal No quiso Cargaban el rebote ofensivo Y cargaban tanto Que fue con infracciones Me decía mi buen amigo Lautaro Repito El secretario de prensa De Berazategui Que esas fiestas Que escuchábamos Los bombos y demás Es una banda de amigos De Florencia Galvana Quien veremos Importante jugadora De Berazategui Va a volver Armesto Después de un largo rato Sí, me sorprende Que haya estado Tanto tiempo afuera Johnson Directa de King Otra vez de Smith Johnson Se conectan Las internacionales Johnson Ahora Paso cruzado Impecable Y miren como vuelve La defensa Lo está dando todo Johnson Lo está dando todo Algo de la olvida Camina con dificultad Pero viene de anotar el doble Y por eso estamos iguales En 59 Igual el partido Qué importante Esta jugadora Que es sin duda Cierta en todos Sus tiros Hay que hacer un step cortito Un step cortito Está claro Escuchen esto Entra palo por vos Entra palo por vos Escuchen esto Tenemos que A ver si podemos En esta situación Ahora sí Cabeza Ahora sí Cabeza Vamos a buscar a ti Otra vez dentro Acá Adentro Adentro Bajo de uno Bajo de uno Tric Acá Palo Acá Está claro Y vos estás Del lado opuesto Está de dos Dribbling Para que esta haga Esta situación Pase a gala Cuando venís acá Pase a trinity ¿Está claro? ¿Está o no? Sí Esta se abre Cuando se abra Pase acá Para que caiga Esta Cae en diagonal Y vos Subís Para buscar acá Claro ¿Está claro? ¿Vos te quedás? ¿Está o no? ¿Está? Sí Está Sí Reversal Para que entre La pelota Venga Va, va, va Estamos Venga Ahí estaba Córdoba Y creo que Tuvo mucho que verlo De mestres ¿No? ¿Cómo habló ella Durante prácticamente Todo el minuto? Y ahí vemos La secuencia de triples Lo que Hizo Granja La importancia De la número 10 Y esta chica Fue Quien Se encargó De hablar Durante prácticamente Todo el minuto Porque decía Tenemos que cargar adentro Tenemos que poner La pelota adentro Y ahí habló con Batiste Para decirle Que ella sea La que recepciona Más allá De lo que decía Córdoba La importancia Y la experiencia De Granja Para tener la lectura Necesaria En este cierre de juego Y ahí se viene Félix Pérez Con Peralta Armesto Busca pase No hay Hay buena negación De Boca Entra el pase Sin embargo De Batiste Ahí tiene a King El lanzamiento Falta Falta Y libres Importante Para Félix Pérez Ahora Se está complicando Ecuador Con las faltas Tercera Para King Y por eso También pedían Cargar adentro Con Batiste Y ahí estuvo La inteligencia De Armesto Que no había Visto acción A lo largo De todo el segundo tiempo Lee muy bien La jugada Y sabe Que tiene que Cargar debajo El primero Ya está adentro Más uno Ahora Félix Pérez Cinco minutos Quince Por jugar De este último cuarto El segundo Impecable También Sesenta y uno A cincuenta y nueve Gana ahora El equipo paraguayo Claro Paola Ferrari Debe estar en el vestuario Pero Quieras o no Están varias De sus amigas Y compañeras De selección Granja Otra vez No Desviado y afuera Rebote para Mestres Cruza ya La española La mitad de la cancha Peralta En cuarenta y cinco Y ahora Baptiste Mestres Ofrece la pelota Armesto Al costado Para Peralta Va a penetrar Notable Notable Doble Movió muy bien La pelota Félix Pérez Dieron resultados Las directas Anotación para Paraguay Claro Ahí Batiz Fue muy importante Con esa cortina Como termina generando El espacio Y que bien que termina Atacando Peralta Granja La está esperando Agustina García Granja Desde ahí Desviado Bueno no pudo esta vez Después de haber anotado dos Con la confianza por las nubes Y es lógico En este caso No pudo conectar Y hay un 4-0 Tras el minuto pedido por Córdoba Con los puntos que quería Ahí adentro Peralta Siempre Peralta con la pelota Busca, pasa y encuentra Con Baptiste Recibe Mestre Gala Y ahora Armesto De frente al aro Y detrás desviado Y la pelota después del pique Es de Johnson Johnson Va a penetrar Johnson Va a penetrar Johnson Afuera El rebote de Smith Y ahora Kink Cachetazo de Baptiste Y se ordena ahora La defensa de Félix Pérez Les quedan 10 segundos En la posesión Noelia Morán Descarga corta Ahora para Smith Va a subir Smith con el cristal Smith Nada Rebote de Baptiste Todavía falta Peralta Buenas defensas consecutivas Para Félix Pérez Parece ser que se le ha cerrado El aro también A Boca de Ecuador También Creo que tiene que ver Con la defensa de Félix Pérez Mestre En el costado Busca el pase La descarga Se saltea a filas Entonces Agustina García Desviado Y ahora Baptiste Tiene que recibir El corte perfecto De Ernesto Hasta adentro Nada Rebote de Smith Era buena la intención Si Juan Que me queres decir Entre Smith y King Generaron 35 puntos De los 59 De ese equipo Pero en los últimos 17 minutos Solo pudieron convertir dos Desde la esquina Y si la dejas Doble de Smith Muy suelta Muy suelta Para tirar Muy fino también Para el femenino Esi La verdad Si Un número Estás picando Lo tiró por la borda En el primer tiro Son cosas que pasan Hay que tomar riesgos A veces Y ahí está Baptiste El falso handoff Va a subir Nada Otra vez Pelota afuera Es de Félix Pérez Tocaba en definitiva En King Nuevo cambio Para el equipo Paraguayo La dobla En la defensa Baptiste En este caso Que está con 20 puntos Iba a suceder Iba a suceder Pero lo quiero destacar De nuevo Buen marco de público Aquí en el 8 de junio Esperando Creo que sobre todo Y hasta lógicamente El partido de fondo Mestre recibe Y tira De dos Nada El rebote de Baptiste Baja la pelota La número dos Pega en Johnson Y se va afuera Pega en Johnson Sí 11 segundos Veía a Emiliano Oceano Ah bueno Claro Local Sí, Emi El hermano De quien está jugando Las finales Mateo Exacto Mateo Pero él es más Voterano Antes a él Son iguales No, digo por las dudas Son muy parecidos Falta Una calidad de persona Impresionante La de ambos dos Cracks Cómo no Porque antes Mateo era el hermano De Emiliano Cuando surgió Ahora Emiliano Es el hermano de Mateo Exactamente Pobre Emiliano Emiliano Que salió campeón Con Remeros Con Remeros De la liga de Soriano A propósito de Remeros Vi a gran parte Del equipo de Remeros De Mercedes Las chicas que Vienen de jugar un amistoso Se me escapa ahora Contra quien jugaron Protagonistas por supuesto De lujo De nuestra liga femenina En esta ocasión Viene el equipo de Remeros Y mañana va a estar El equipo de Nacional De Salto Mirá que bien Muy bueno El lanzamiento Ahora lo que hizo 64 a 61 El rebote Para Boca Johnson Último 220 Johnson Intenta penetrar No puede Le cierran los caminos Paso de retirada Para lanzamiento De tres afuera El rebote De quien es De King Falta Y cayó Mercado Se tira Se tira con todo Para el rebote Y se termina sintiendo Ella misma Creo que un golpe En la zona abdominal Sí Que provoca que se quede Un poquito sin aire Pero ahí está Recuperándose Por suerte A dos minutos Trece Sesenta y cuatro A sesenta y uno Aparejo Está lindo Sí Y ha estado Aparte Repartido En cuanto Partido de última pelota Sí o no Dale Elegí Si te digo que sí Se quiebra En un minuto Hay un parcial De 10-0 para alguien Pero debería ser partido De última pelota Debería ser partido De última pelota Yo veo Y esto Es una opinión Mejor Armadas A las chicas De Félix Pérez Para el final Por un tema de aire Por un tema de rotación Por un tema de minutos Que estuvieron en el banco Pero también Hay un talento Que No ha salido Tanto En este segundo tiempo Como el de King Que prácticamente No apareció Las extranjeras Creo que Son más gravitantes Las de Boca Por eso te digo Final de última pelota En definitiva Boca ahora Con la posibilidad De descontar Volvió García Una jugadora Muy importante Ha sido Para el equipo De Paraguay Sí, claro Cómo no Johnson Buscaba Smith Recibe Smith Baptiste Sería Baptiste En varios rubros El pase entra Falta ofensiva ¿O no? ¿En defensa? En defensa En defensa Entiende la jueza Bueno Claramente la jueza Estaba mejor ubicada Que yo Pero en primera instancia Me pareció que se la sacaba De arriba Para mí se la sacaba bien Parecía que había Como un empujón Con la mano Sí Con el brazo 2-0-8 Poco le importa Eso a Boca Que quiere descontar De indirecta Sale King Sí Ahí recibe King recibe Y tira De 2 Baja la pelota Y sale El rebote En definitiva Es para Peralta Pide Calva La número 3 Falta Peralta Que ha generado Faltas de este tipo Llevando la pelota Ya más o menos En la quinta Falta Arriesgó Johnson En la defensa Sí Más porque estaba En penalización Y acá hay algo Que lo manejamos En el tercer cuarto Y que ahora es Fundamental Los libres Esos 6 libres Consecutivos Que roboca Los puede sentir Ahora Hay que ver Cómo es la efectividad También de Félix Pérez En este rubro En el final De partido A ver El primero Para Peralta Ya está dentro Esta edición De Liga Sudamericana Que tuvo También La participación De Aguada Y de Malvin Sí Aguada Le ganó A Defensor Sporting Y Malvin Perdió Con Félix Pérez Por ejemplo Adentro El libre De Peralta 66 a 61 Ahora la diferencia A un minuto Si cuenta Sí Interesante Para lo que viene Siendo el cierre Del partido Pero Falta mucho Johnson Opa La cortina directa De Smith Y caída también Smith Va a subir Va a subir Pasó cruzado Smith Era bueno En la defensa De Batiste Pedía 3 segundos La número 2 Doble en definitiva Para Boca Que descuenta Y se termina Poniendo una pelota La cortina Fue tan directa Que para mí Fue falta ofensiva Porque en el momento Que Smith Quiere cortinar Termina levantando El codo Y termina provocando Una infracción Sobre Peralta Fue fuerte Smith En esa situación Obviamente Después termina Ganando bien La posición Y termina Generando el tiro Que quería ¿Quién está con la 3? Yo No El ataque ¿Quién te defiende? A mí Ella Vamos a jugar Una camiseta para ella Está claro Que el ataque Pero tenemos que tener Tranquilidad Entonces Acá va a estar Trinity Acá la 5 Acá está la 4 Acá va a estar 2 Acá va a estar Acá A la que marque la 3 ¿Qué lado quieres? Para la derecha Para la derecha Va a venir el 1 acá Y vos vas a estar acá Esta situación Dribling Para que venga acá Venga acá Y Macu va de este lado Salí fuerte De la estación No muestras la mano Salga acá El pase Esperá que llegue Trinity acá Se van a comer El gol de Trinity Vos la vas a atacar Y Trinity va a ser Yo te percibo Y vos Vas atrás Fijate que tenés El pase atrás ¿Está claro? Vamos Ahí está el minuto De Córdoba Es un momento En el cual Creo que las dos Van a intentar jugar A lo seguro Es decir Jugar la pelota adentro Hay un tema De colectivas Por eso Insisto En el rubro Libres El rubro Libres Va a terminar Siendo determinante En un partido Parejo En un partido Seguramente Donde no se dejen tirar Y se corten mucho Para ir a la línea Bueno Presión extendida Ahora de boca Peralta Johnson en la defensa Ahora Mercado Cerrando Félix Pérez Con las titulares Eso de la titularidad Que es relativa En el básquet Pero Son las jugadoras Son las jugadoras Son las jugadoras de cierre Por ahora Peralta Línea de fondo Para ella Métrica se recupera Ahora Mestres Quedan tres Dos Hay que buscar Qué buen pase Para Peralta Con el cristal Doble Todo bien Y uno más Para Félix Pérez Una excelente lectura De Mestres Y un corte Impresionante Con la rapidez Que tiene esta jugadora Que la caracteriza Lo que hay que ver Si Mestres Entre las trenzas No tiene ojos Porque Con ojos en la nuca Puso ese pase Y qué bien Que cortó Hacia el aro Peralta También Con esa buena lectura De que veía Que le quedaba poco tiempo De que había arrastrado Las marcas de Bautista Y bueno Ahí Cómo corre Y cómo corta Peralta Para un gol Que es fundamental En este momento De partido Y el libre Con suspenso Adentro 69 a 63 Diferencia Más que interesante Cuando resta Un minuto 19 Y frena El partido Pabloski Peralta Una de las jugadoras Del partido Creo que en este Último cuarto Lo ha dado todo No tira al aro Sacamos de acá Sacalo Sacamos de acá Sacamos de acá Bien Sacamos de acá Hacemos esto Kiana Jane María Aurora Bien Kiana Resiste Paul Jame Jame Aurora Venía a tirar De tres puntos Ok Ojo con la línea Venía acá Un poquito Si no podés tirar Inside for Jame Está claro Jame Recite Paul But it's different for you María You Pass inside Anotamos Bueno Yo me quedo con este cierre de mestres Que ha sido fundamental Desde aquel minuto Que pide Córdoba Donde Ella toma la palabra Donde habla Donde ordena Donde maneja Donde tenía que resolver Las ofensivas Su equipo Bueno No solo lo manejó Y lo habló Sino que Lo ejecutó Ha sido fundamental En este momento También lo de Peralta Como entendió ese juego Pero me quedo con el trabajo De la número 16 Que fue fundamental Desde lo estructural Desde lo mental Y desde lo deportivo también Bueno Ofensiva clave A la boca Johnson Menos 6 Johnson Hasta dentro Finta de pase La descarga Pero no Johnson y la pelota Tiene que hacerlo Ahora para King Tiene que subir King Buena maniobra Nada Segunda oportunidad No Rebote de Baptiste Rebote importantísimo Félix Pérez Que quiere final Final 4 de la Liga Sudamericana Peralta Falta Falta Sobre Armesto Serán libres Y la verdad Que si bien Falta mucho La verdad Que Félix Pérez En sus manos Con una chance Inmejorable Para ganar Falta mucho Pero hay 13 puntos Nada más De boca En todo este último cuarto Y tiene que descontar 6 que pueden ser 8 En menos de un minuto Baptiste Que no ha convertido En el último cuarto Pero que con los rebotes Ha ayudado mucho A sus compañeras Y las asistencias Sin duda Buen trabajo Defensivo también Sigue siendo la goleadora Claro Cuando el equipo Necesitó su gol Lo tuvo Cuando la necesitó En el rol También Un buen juego Para ella Se viene Johnson Por 8 Gana Félix Pérez Una notación rápida Johnson Johnson Clave el freno Buena la descarga Ahora para King Doble Necesario Y uno más Para Boca Todo de Johnson Y se equivoca Ahí Armesto Porque ya tenía La ventaja King Era innecesario Esa mano Que termina provocando El 2 más 1 Pero también Creo que Hay otro tema Que es cuando Félix Pérez Fue a la línea Fue a la línea No dudó Y convirtió Y ahí también Empezó a generar Una pequeña diferencia Lo de Peralta Que sigue convirtiendo Que sigue anotando Y que sigue generando También se queda Con el premio 2 más 1 Cuando va Peralta Pasa Y ahora otra vez Smith Tiene ganas Johnson Johnson De 3 Johnson De 3 Triple para Boca Que quiere jugar La final también Interesante La ofensiva Rápida Con anotación De 3 Para colocarse Justamente a 3 Cómo se planta Y cómo toma el tiro Y enseguida corta Ahí está Desde muy lejos Era el triple Que le daba la chance De ponerse o no El cierre de juego Estos libres Son fundamentales Si no El cierre de última pelota Bien lo dijo usted Que qué importante Eran los libres En estos partidos Y estos valen mucho Va Mercado La capitana María Mercado Con el primero Adentro A dos posesiones Ahora Uno más Para la 1 María Impecable También Notable Más 5 Félix Pérez Y ahí está Johnson La protagonista De la ofensiva de Boca Johnson Busca lanzamiento No tiene La controlan bien King Johnson Y ahora al costado Para Aurora Granja De 3 No quiso El rebote Lo luchaba Baptiste La pelota de quién es De quién es De Félix Pérez Que se aproxima A la final Pelota y partido Para mí era de Boca Pero esto es pelota y partido Va a ganar Félix Pérez Y pide minuto de tiempo Rápidamente Córdoba Para diseñar seguramente Una jugada Y pase de seguridad Para Félix Pérez Que va a ser finalista De la liga sudamericana Quedando 5 minutos Minutos 8 décimas Así está la cancha Así está la cancha Eh Eh Saca Agu Agu No, no, no Sacamos de allá De allá vamos a sacar Agu con la pelota Eh 5 segundos Trinity Acá Esos que son los que mejor lo metes Acá vos Camín Eh Ustedes Gala Gala acá Y acá va a estar Matu Pero nosotros En la pelota Le van a hacer full Entonces Trinity Acá Bicap Y salís fuerte Porque acá vas a recibir La tenés que agarrar Eh Gala Te abrís Se abre acá Si no Es pase Es pase Y se termina Y estamos Que se presente El nuestro Es nuestro Gala Fermín Vos te podés venir acá Está claro Vamos nena Vamos Bueno ahí está El minuto final Manos seguras Para un pase firme Sólido Seguramente intenten cortar Quedan 5 segundos 8 décimas Es prácticamente inviable Pensar En una reacción Es poner la pelota en cancha Que recepciona Una jugadora paraguaya Y el partido Y la semifinal Va a ser para Félix Pérez El saque desde el lateral Y en ofensiva Para Agustina García En defensa boca Que no pudo anotar El anterior García Haber que recibe Quien recibe Baptiste Mete la mano Smith Casi roba Roba Smith Falta Increíble Falta y libres Falta y libres Para Smith A falta de 2-7 Para finalizar La importancia De ese fase De seguridad Que nunca llegó Increíble El final Para este partido La importancia De aquellos libres Que robó En manera consecutiva Saiz Boca La importancia De haberse quedado 7 minutos Sin convertir La importancia De haberse quedado 7 minutos Sin Johnson en cancha Bueno Todo eso Fueron Situaciones Que terminan Generando Este triunfo De Félix Pérez A pesar de estos libres Que va a tener Porque La matemática No te da Para descontar 5 puntos En 2 segundos 7 Con 2 libres Por tirar Pero Creo que Boca Hizo todo lo necesario Todo lo que estaba Juan Calce Esos 7 minutos Reitero Sin Johnson En cancha Fueron Un montón Para un equipo Que se quedó En ese lapso Sin gol Se quedó Aparte Con una defensa Que no salió A presionar Y asfixiar Y por eso Félix Pérez Termina ganando Con más aire Félix Pérez Con un plantel Más largo Y es lo que hablábamos Desde el comienzo Este plantel corto De Ecuador Sin dudas Que le jugó En contra Y la cantidad De fallas Que han tenido Los libres Bueno Están revisando La jugada El tiempo Que quedaba Y Smith Sentida Se la ve Sentida A ver Falta antideportiva Que es lo otro Que pueden hacer Que es elevar La falta No me parece Porque va la pelota No no Va la pelota Está lateralizando No ve una falta Antideportiva No hay intención Va la pelota No no Era falta Como uno Estaba lateralizando La idea Y la intención No fue cortar A la jugadora Fue cortar A la pelota Igual bueno Teniendo en cuenta La importancia De este partido Que se fije Para chequear Está perfecto Smith con el primero Smith con el primero Que ya está adentro A cuatro Tiene uno más Para colocarse a tres Smith Con el segundo Erra El rebote Ahora para Peralta Félix Pérez Félix Pérez Félix Pérez En la final De la Liga Sudamericana De Basketball Ha derrotado 74 a 70 Al equipo de Boca De Ecuador Así Celebra Festeja Félix Pérez Cardoso Finalista De esta Liga Sudamericana Juan Con diferentes Figuras Con diferentes Argumentos A lo largo Del partido En el arranque Con Don Batista Que era fundamental Después con un gran Trabajo colectivo Con la conducción Y las asistencias De mercado Ya en el segundo Tiempo Para levantar Ese menos 10 Que tuvo Un lapso De un parcial De 30 a 10 A favor de Boca Aprovechando Los libres Que dejó El equipo ecuatoriano La lesión De Johnson El gran trabajo En el último Cuarto de Mestres También El ingreso De Agustina García Y lo que hizo En el cierre Peralta Llaves Fundamentales Para que Félix Pérez García Siga Continúe En la competencia Se meta En la final Cuatro jugados Cuatro ganados Para un equipo Para un equipo Que durante La fase De grupos Había sostenido La clasificación En base A un alto Percentaje En tristes Sin embargo En este partido Cuando tuvo Que poner La pelota Dentro Lo hizo Cuando tuvo Que defender Duro Lo hizo Cuando tuvo Que sacar Del juego A Smedia King Lo hizo Y bueno Por eso El equipo De Córdoba Se mete En la definición Del torneo Con diferentes figuras Es verdad Pero con un trabajo Colectivo Que estuvo Por encima De lo individual Y creo que ahí Existió Una gran diferencia Entre un equipo Y otro Cuando Boca Se quedó Sin argumentos Ante la salida De Johnson Y ante la merma De Smedia King Bueno En todo momento Félix Pérez Encontró Una opción B Para poderse Poner en juego Y dar vuelta Un resultado Que reiteramos En el tercer cuarto Gastuvo Menos 10 En un pasaje Mismo Del partido Muy bien Breve resumen De lo que ha sido Este triunfo De Félix Pérez Mientras que Romina Lima Va a hablar Con una de las Grandes figuras Que tuvo Este partido Mientras que Por supuesto Celebra Félix Pérez Esta clasificación Repito A la final Esta primera Semi Que ya se ha disputado A primera hora Aquí en el estadio 8 de junio Y hoy La verdad que era Difícil elegir una figura Porque hubo varias Pero Claramente Creo que Lo de la Número 16 de Félix Pérez Merecía la distinción Una de las Grandes figuras Que tuvo el partido Así que El gusto De Romina Con una de las Figuras que tuvo El encuentro Adelante Romina Bueno Estamos contigo ¿Cuál crees Las claves Las claves De partidos Bueno Yo creo Nos costó Lo suyo Pero intentamos jugar Los partidos que vimos Tenían un ritmo De juego Más lento Y nosotras Y nosotras intentamos Darle un ritmo Más ágil Al juego Intentar correr Yo creo Que los momentos Que hemos sacado Más ventaja Ha sido cuando Hemos corrido Y hemos Sabido definir Bien las acciones Y los tiros Te vimos alentando Mucho al equipo En los tiempos Y eso también Lo plasmaste En las acciones Si bueno Yo creo que Tenemos que ser Conscientes De donde estamos Al final Yo vengo de fuera Pero lo siento Igual Y se tiene Siempre que animar Porque Se lo tienen que creer También es un equipo Bueno Muy joven Que nos gustan Las de fuera Y las más grandes Pues sacar La energía Para que se crean Que esto es un campeonato Muy importante Y que estamos en la final Ahora mismo Bueno Felicitaciones para todas Y un excelente trabajo En equipo Muchísimas gracias Bueno Pasaba una de las grandes Figuras que tuvo Este partido Y la clasificación De Félix Pérez Entonces a la final De la Liga Sudamericana La propuesta Es que sigan con nosotros Que nos sigan acompañando Porque después El minuto es nada más Venimos con El segundo partido Y ahí estarán las decanas Las bicampeonas Defensor de Sporting Club Jugando frente a Verazategui Hacemos una pausa Ya retornamos Al Estadio 8 de Junio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!